hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conozcáis mi nombre es juan pablo y soy estudiante de fisioterapia en el vídeo de hoy os voy a mostrar qué es lo que hago en la tarde antes de un examen porque mañana tengo un examen final del primer cuatrimestre la asignatura de fisioterapia de la estática y dinámica una asignatura así más pequeñita más pequeñita y más ligera que la otra pero aún así no me fío en nada y es la típica asignatura que parece fácil pero luego en el examen lo pasas mal voy a enseñar un poquito qué es lo que hago la tarde desde antes que lo que voy a hacer porque esta tarde también a un poco especial porque el sábado tengo competición entonces pues bueno también os voy a venir a mi entrenamiento y pues nada ahora lo que voy a hacer va a ser son las cuatro menos 20 cuatro menos cuarto momento y ahora lo que voy a hacer va a ser mirarme las prácticas que estaré durante cuatro pomodoros yo creo que son unas dos horas dos horas diez más o menos y así que pues nada vamos a hacer eso y luego pues depende de cómo vaya pues echaremos más tiempo de estudio o nos iremos a entrenar y no sé eso depende de lo que tarde porque no sé cuánto bien cuánto voy a tardar así que por nada venir o que me vaya a acompañar en una tarde pre-examen un ritmo o menos que llevaba estipulado dos pomodoros por tema aunque ahora incluso voy a tener que dedicarle un poquito más de este tercer pomodoro a este tema aunque luego el otro tema como es más corto pues ya compensamos y ahora todo igual este tema es muy propenso a caer muy 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 va a caer va a caer va a caer y por eso me lo voy a estudiar me lo voy a estudiar muy bien porque si me preguntan le voy a decir toma me lo sé me lo sé me lo sé porque me pueden poner preguntas cortas yo creo que esto va a caer en preguntas cortas va a caer algo de esto en preguntas cortas yo creo sí 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 va a caer así que pues nada voy a seguir estudiando que me quedan 50 segundos de descanso así que venga a estudiar se ve claro claro se ve oscuro ahora se ve claro oscuro ahora se ve claro ya hemos hecho cuatro pomodoros de 30 minutos ahora lo que voy a hacer va a ser merendar descansar con 20 minutos 25 y voy a volver me voy a poner no sé si un pomodoro o dos más porque hay algunas cosillas que no de las prácticas que no siento yo que termine de saber más bien del todo luego ya pues me iré a entrenar os lo contaré de camino al entreno tipo lo que voy a hacer porque entreno y demás noto yo que hay cositas que no que me que me cojean y pues tengo que volverme a poner me ha agobiado mucho pero mucho y ya he dicho que me voy a entrenar porque me ha agobiado no sé por qué estudiando me ha agobiado y en un día normal si yo tuviera esa mañana no entrenaría no iría a entrenar pero es que hoy tengo que entrenar porque el sábado compito mi primera competición del año en la carrera internacional urbana de san antón y lo que haré seguramente es ahora voy de camino a la pista al atletismo y lo que haré esos bloques de 4 por 200 y os voy a dejar ya porque quiero escuchar un poco de música antes de llegar a la pista y empezar el entreno así que pues nada ahora voy contando he terminado y al piso voy a estirar rápido a prepararme la cena y a seguir estudiando luego lo que haré será mirarme así tipo posibles preguntas que pueden caer país más directo al grano y no perder tanto tiempo repasando ahora voy enseñando un poquito y ahora cuenta ya me he duchado ya me limpio los dientes ya lo he hecho todo y así que ahora son las 10 de la noche y clava las 10 y me voy a poner a estudiar lo que voy a hacer primero va a ser eso hacer posibles preguntas cortas que me puedan poner en el examen supongo que no me acostaré muy tarde porque mañana el examen a la una me puedo levantar temprano para seguir repasando y demás así que pues nada vamos a estudiar y ahora cuando termino cuento a ver qué tal la sensación y demás primer descansito de la noche son las 11 me ha cundido esta hora un montón he hecho con he hecho he hecho 13 preguntas 13 posibles preguntas que nos pueden sacar de las importantes básicas que si de 13 mínimo una de ésta puede caer y sigue por nada súper contento súper contento de lo que me está cundiendo y a ver si ojalá me cunda una hora más así y me puede acostar tempranito y así mañana me levanto temprano como he dicho para repasar 12 y 10 de la noche y estoy súper contento porque en estas dos horas me ha cundido yo creo que más que en toda la tarde pero de largo pero de largo al final he sacado 21 preguntas con eso me con esas 21 preguntas me dejó mirada como se me dio mirado un total de cuatro temas mañana por la mañana me toca mirar nada más que dos me voy a levantar a 7 para llevarlo todo súper bien y así puedo abordar esa y pues nada poquito espero que haya gustado este mini blog barra rutina de tarde como queréis llamarlo pre examen espero que haya gustado si queréis más vídeos así ya sabéis suscribiros y déjamelo en comentario y nos vemos adiós